Resucito, 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 aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que ha resucitado esté con todos ustedes. Buenas tardes a todos. Vamos a celebrar esta Eucaristía en esta octava de Pascua, pidiendo al Señor la gracia de vivir esta vida nueva en comunión con Él. Ponemos en sus manos nuestras intenciones. Por las necesidades de las familias Hernández Romo, Dupre Pérez y Valdés Infante. Por la salud de Teresita de Niño Jesús González Mendoza, Jorge Arturo Pérez Soto, Mariluz Pascual, Berta Pérez de Dupré, Raquel Coraza Pérez, Julia Almonací. Por sus hermanos que se encuentran en la presencia de Dios, Elsa Rosalía Jiménez Márquez, María Guadalupe Alejandré, Margarita González, Luz María Rosé Mijares de Graüé, Dora María Morales Saso, Arturo Vinches Esquivel, María Teresa González Claus, Arturo Romero Paredes, María de los Ángeles González Claus, Yamilet García, Roberto Ibañez, Gloria y Enrique Dupré, Berta y Franz Pérez, y Ánimas de Purgatorio. Con humildad nos reconocemos, pecadores, y le pedimos al Señor su misericordia. Décimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. 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 Todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor Dios que nos has hecho experimentar la fuerza edificante del misterio pascual. Sigue acompañando a tu pueblo con tu divina gracia para que consiga la perfecta libertad. Se convierta en gozo celestial la alegría que ahora lo inunda aquí en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos y escuchamos la Palabra de Dios. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Pedro les contestó Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán al Espíritu Santo porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar aunque estén lejos Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles Pónganse a salvo de este mundo corrompido Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas tres mil personas Palabra de Dios En el Señor está nuestra esperanza Aleluya Sincera es la Palabra del Señor y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho la tierra llena está de sus bondades Aleluya Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida Aleluya En el Señor está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo Muéstrate bondadoso con nosotros puesto que en ti Señor hemos confiado Aleluya Aleluya Este es el día del triunfo del Señor Día de júbilo y gozo Aleluya Aleluya Que el Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan El día de la resurrección María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús Sin dejar de llorar se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús Uno en la cabecera y el otro junto a los pies Los ángeles le preguntaron ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto Dicho esto miró hacia atrás y vio a Jesús de pie pero no sabía que era Jesús Entonces Él le dijo Mujer ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero le respondió Señor Si tú te lo llevaste dime dónde lo han puesto Jesús le dijo María Ella se volvió y exclamó Raboní que en hebreo significa Maestra Jesús le dijo Déjame ya porque todavía no he subido al Padre Ve a decirle a mis hermanos Subo a mi Padre y su Padre A mi Dios y su Dios María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje Palabra del Señor Nos podemos sentar un momento Estamos en esta octava de Pascua Sabemos que la iglesia es madre y es maestra y sabe que nosotros como somos tan pequeños necesitamos de tiempo Yo todavía sigo sin asimilar esta gran noticia que escuchábamos este domingo pasado que Cristo ha resucitado ¿Te das cuenta de eso? Y algunos dirán ¡Ay Padre! Pero eso pasó hace dos mil años ¿Tú crees que eso pasó? ¿O crees que eso pasa hoy? Porque si dices y vives como que eso es un recuerdo pues ya te pasaste a una secta porque las sectas celebran recuerdos Los católicos no celebramos recuerdos No recordamos la Navidad No recordamos la Pascua No recordamos los días santos Nosotros vivimos experimentamos esos días no los recordamos porque nuestra fe se actualiza y se vive hoy Por eso es que la Iglesia sabiendo que necesitamos de tiempo para asimilar esa gran noticia Porque yo me pongo a pensar si cuando en una familia una persona muere se tardan años en asimilar la muerte de esa persona ¿Por qué vas a tardar tanto tiempo en asimilar la buena noticia de la resurrección? ¿Por qué darle tanto peso a la muerte y no a la resurrección? Porque precisamente esta es la gran noticia que Cristo nos trae ¿Sabes que la muerte ha quedado destruida y que ya solamente se ha quedado en un paso a la vida? Porque sabemos que la muerte no es el final sino el inicio de la vida eterna Por eso es que hoy las lecturas nos hablan de ello La primera lectura que hemos escuchado de los hechos de los apóstoles que seguiremos escuchando a lo largo de todo este tiempo pascual ¿Por qué nos hablan de este libro? Porque no basta que Cristo haya resucitado la iglesia necesita resucitar y la iglesia somos tú y yo ya resucitaste tú ya vives esa vida nueva ya estás en la experiencia del encuentro vivo con Dios porque es lo que escuchábamos en la primera lectura de los hechos de los apóstoles Pedro empieza a dar todo un discurso ¿y de qué nos habla? Miren ustedes que se quedaron en la muerte de Jesús ustedes que solamente hablan de la muerte de Jesús pues sepan que Dios lo ha resucitado y que su cuerpo no se ha corrompido es decir no se ha quedado en la muerte sino que además los ha insertado a ustedes en la vida nueva por el Espíritu qué gran noticia nos ha dado el Señor y como es algo tan grande tan impresionante un día no basta al menos para mí un domingo no basta para poder decir ah ya viví la resurrección no yo necesito más tiempo y por eso es que bueno que la iglesia nos da esta octava de Pascua hoy es domingo mañana será domingo hasta el siguiente día también será domingo ¿por qué? porque eso significa la octava de Pascua ocho días para celebrar para asimilar esta gran experiencia de la resurrección y me encanta esta lectura que hemos escuchado del Evangelio de San Juan hay un libro de Santo Tomás de Aquino donde hace comentarios bíblicos y uno de ellos es al Evangelio de San Juan y cuando llega a este capítulo 20 que hemos escuchado hoy el encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado sabemos la historia de María Magdalena ¿quién fue María Magdalena? una mujer que no fue querida desde su nacimiento una mujer que su familia solamente la utilizaba como hija ah es que tú me tienes que ayudar acá me tienes que ayudar allá yo creo que nunca había sentido lo que es ser amada por alguien hay muchos que así se viven tú les preguntas a los hijos oye ¿te has sentido amado? no me siento utilizado por mi familia haz esto haz otro ven allá ven acá vive así vive así me siento utilizado por mis amigos vístete así actúo así ven a este lugar ahora ven a otro me siento así y así vivió María Magdalena buscando que al menos alguien le mostrara qué significa el amor y ya cuando creció pensó encontrarlo en alguien pero ese alguien la engañó y después volvió a engañar y la volvió a engañar hasta que al final pues solamente se sintió deseada pero no amada querida buscada por muchos hombres pero por ninguna por ninguno amado que vacío corazón de María Magdalena nunca había sentido el amor solamente a lo mejor el aprecio el deseo las buenas intenciones los buenos deseos de alguien pero el amor que es el amor y precisamente santo Tomás de Aquino haciendo referencia a esta historia de María Magdalena hace y recuerda el antiguo testamento en el antiguo testamento Dios aparece como padre y busca esa relación con el pueblo de Israel como hijo y está esa relación de padre a hijo también en el antiguo testamento dice santo Tomás de Aquino que Dios aparece como amigo ese amigo que está con los amigos que busca estar cerca etc pero dice también Dios también aparece como el esposo de la humanidad y hace referencia a un libro que se llama Cantar de los cantares es un libro del antiguo testamento y habla de la relación de Dios como esposo y la esposa es la humanidad pero también dice santo Tomás de Aquino es el alma el alma de cada persona y dice ahí este libro de los cantar de los cantares comienza diciendo yo buscaba al amor de mi alma lo busqué y no lo hallé y precisamente así comienza el evangelio de hoy María Magdalena toda su vida buscando el amor y no lo encontraba experimentó el deseo experimentó las buenas intenciones experimentó incluso digamos el que la trataran bien por respeto pero no había experimentado el amor y dice ahí busqué al amor de mi alma y no lo encontré María Magdalena fue al sepulcro y comenzó a llorar y sin dejar de llorar no había encontrado a Jesús y sigue diciendo el cantar de los cantares salí y pregunté a los guardias de la ciudad y ellos y les dije han visto al amor de mi alma y hoy la lectura dice que María María Magdalena se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles y se pone a platicar con ellos y les dice le preguntan ellos ¿por qué estás llorando? y ella responde porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto no sé ustedes pero yo cuando veía esto yo decía no yo si veo dos ángeles me desmayo de la emoción ¿qué más quería María Magdalena? bueno no había encontrado a Jesús pero enfrente estaban dos ángeles si apenas aquí en un lugar se aparece una manchita y ya dicen que es la virgen y casi todo mundo va y le empieza a llevar flores ahora imagínate ver dos ángeles no estamos hablando de dos manchitas o no dos ángeles ¿qué harías tú si te aparecen dos ángeles? pues aún así María Magdalena no se queda satisfecha porque ni siquiera los ángeles por muy buenos que sean van a llenar el vacío del corazón del ser humano porque no fue creado para los ángeles por eso María Magdalena no se queda ahí en la actualidad hay muchas personas que se quedan con los ángeles hay que dile a Salatiel hay que dile a Samuel y hay que dile a no sé quién tantos nombres que se inventan de ángeles y hay es que ese ángel viene y que pone al pizcle y que pone agua y que pone rosas y que pone no sé qué yo dije bueno pues si es de inventar nombres voy a inventar el bueno ya están inventados ah pues el ángel Telcel el ángel Astel el ángel Suavitel el ángel pues si es de inventarlo pues lo inventamos y los invitamos a la casa como decía una señora ah es que le puse al pizcle y se lo comió el ángel le dije no señora son dos pajaritos que vienen a verla los ángeles no necesitan comida porque son espíritu ellos no comen ay es que me dijeron que comen no los ángeles son espíritus y como espíritu no necesitan comida que es lo que buscaba el corazón de María el amor que no había conocido en su vida incluso en algunos libros de la antigüedad dicen que llegó a estar casada pues estando casada tampoco conoció el amor su marido no la quería estando casada por eso que era lo que buscaba María Magdalena lo que encontró una vez que iba a morir a perder ya había caído en lo más bajo para poder encontrar el amor pero hubo una persona que le dijo a María Magdalena yo no te condeno yo no te juzgo yo sé que si viviste caíste hiciste fue porque buscabas ser amada y tu corazón no está para un amor tan pequeño el amor de Dios es el único que puede saciar el corazón de un hombre y de una mujer el único por eso cuando dos novios se casan por la iglesia ya no se aman solamente ellos reciben el amor mismo de Dios y si ellos lo reconocen ya no se amarán con ese amor tan pequeño de ellos dos sino se amarán con el mismo amor que reciben de Dios por eso dice el libro del cantar de los cantares que apenas hubo pasado a estos guardias encontró al amor de su alma y precisamente lo que dice el evangelio de hoy después de hablar con ellos miró hacia atrás y vio a Jesús pero no sabía que era Jesús y también le hace la misma pregunta ¿por qué lloras? y le vuelve a decir porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto es decir la única persona que me había enseñado lo que es el amor de Dios que llenó mi corazón no sé dónde está no sé a dónde se lo han llevado y Jesús le dice María este pequeño detalle de llamarle por su nombre es toda una reflexión de un libro más o menos como de este de ese ¿por qué es tan importante ese pequeñísimo gesto que Jesús tiene de llamarle por su nombre? dice santo Tomás de Aquino Dios para mover todo el universo lo hace con un solo movimiento pero para poder mover el corazón de cada persona lo hace con una gracia única porque cada persona es única es decir Dios para mover el sol la luna las estrellas así un solo movimiento pero para mover el corazón de cada uno como somos únicos no necesita un solo movimiento con cada uno tiene que ser especial por eso Dios a cada uno nos llega en momento adecuado en una circunstancia única y especial nadie es igual a nadie por eso María Magdalena al encontrar a Jesús dice la lectura que lo abraza de los pies y no lo quería soltar igual también dice el libro de los cantar de los cantares encontré el amor de mi alma lo abracé y no lo voy a soltar otra vez pero Jesús le dice algo recuerda que el amor que yo te vengo a dar que es el de Dios no es egoísta no solamente es para ti ve y dile a mis hermanos subo a mi padre que es su padre a Dios que es su Dios es decir si te doy este amor a ti no es para que te lo quedes sino para que lo compartas y concluyo con algo muy sencillo en la vigilia pascual solamente algunos prendieron su sirio o vela de este sirio y después lo pasaron a los otros ¿por qué lo hacemos así? ay es que el padre bien malo no me dejó prenderlo a mí no porque tiene una razón de ser ¿sabes por qué lo recibiste de otro? porque de eso se trata la fe y de eso se trata el amor el amor no es para que te lo quedes tú sino para que lo pases y lo compartas a otros imagínate que solamente Jesús dijera ah es que esto es para ti y solamente para ti no es tan grande el amor de Dios que abarca toda la humanidad así que entre más lo repartas más grande se hace el amor de Dios en ti pidamos pues hoy al Señor que nos regale la experiencia de María Magdalena que no nos creemos en los recuerdos María Magdalena lloraba y lloraba y lloraba por eso dicen que cuando una persona llora llora le dicen parece una Magdalena porque era lo que hacía Magdalena llorar 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 ¿por qué lloraba? porque recordaba ay cuando conocí a Jesús ay cuando me ayudó ay cuando lo llevaron no te quedes en los recuerdos en el pasado vive el presente ¿y qué es el presente? el amor vivo de Cristo en tu corazón ese es el presente pidamosle al Señor esa gracia que se sea nos ponemos de pie lleno de gozo por la santa resurrección del Señor purificado nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu supliquemos con insistencia al Señor diciendo Cristo resucitado escúchanos a Cristo que con su gloriosa resurrección ha sido constituido cabeza de la iglesia pidámosle que por su amor conceda abundante felicidad gozo y exultación a todos los fieles que celebran su triunfo oremos a Cristo que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores supliquemosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido a través de estos sacramentos que han recibido oremos a Cristo que con su gloriosa resurrección ha inaugurado la resurrección de todo el mundo pidámosle que alegre el corazón de los hombres y mujeres que aún desconocen su victoria y que con el anuncio evangélico llene de gozo a todos los pueblos y naciones oremos a Cristo que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran oremos a Cristo que con su gloriosa resurrección ha alegrado al mundo entero pidámosle que renueve nuestro espíritu y nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con él a la vida nueva oremos Señor Jesucristo que en el cielo eres glorificado por los ángeles y santos y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu iglesia en esta fiesta gloriosa de tu resurrección te pedimos que escuchen nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos nos sentamos presentamos nuestras soprenas las soprenas Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas gracias y hasta el trabajo y nuestro como el trigo de los campos bajo el signo de la luz se transforme nuestra vida en el cuerpo de Jesús te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y adentro el trabajo y nuestro o en hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable Dios Padre todopoderoso recibe Señor con bondad estas ofrendas de tu familia santa para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificante siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor santo santo es el Señor santo fuente de la santidad del coro del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en el nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes de mi modo a acabar la cena tomó el cáliz y la antegracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro señor jesucristo y con el papa francisco con nuestro arzobispo carlos sus hijos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la calidad recuerda a tus hijos Elsa Rosalía María Guadalupe Margarita Luz María Dora María Arturo María Teresa Arturo María de los Ángeles Yamilet Roberto Gloria Enrique Berta Franz y animal del purgatorio y a todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los Apóstoles San Juan Pablo II Santo Tomás Muro y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Inipotente en la unidad del Espíritu Santo todo y toda gloria por los siglos de los siglos Amén como hijos de Dios que nos ha dado Cristo con su resurrección nos atrevemos a desear Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón nuestras las ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que y veces reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes en el Espíritu de Cristo resucitado nos deseamos todos un signo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedra de nosotros en piedra de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedra de nosotros ten piedra de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz danos 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 la paz aquí está Cristo resucitado Él es el corredor de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a la mesa del Señor Jesús que quita la paz la paz y la paz que quita y el pecado y y de Dios Gracias. 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que pasen todos muy buena noche y cuídense. Gracias. Gracias.